Ejecutando introducción dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. Nunca había visto a nadie en moverse. Detened esto. ¡Hora de neutralizar! ¡Que de tu miedo en desacredir! ¡Cuánto por! ¡Kylos Ren derrotado! ¡Coponente marcado! ¡Coponente marcado! ¡Ajul! ¡Bien! 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 ¡Bien conmigo a amistad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Destroide! ¡Bien! Lando Calrissian lo ha hecho lo mejor que ha podido. Objetivo marcado. Preparados, que no se acerque esa cosa roja, concuerda. Preparados, que no se acerque esa cosa roja, concuerda. Preparados, que no se acerque esa cosa roja, concuerda. ¡Entra! Caído Ren, se ha topado con la horma de su zapato. También hay gato encerrado. Cuidado de la suerte mientras duro. Objetivo localizado. ¿Qué ocurre? Es mejor que los demás. ¡Ambiciosa! No, no, no! Es mejor que los demás ha quedado. No, no! ¡Clarga ahora! ¡Algo ahora! Blasters! Objetivo reconocido. El desastre faraando Calrissian. Objetivo avistado. Objetivo identificado. Avanza deprisa. Tiene una espada láser. Descarga. ¿Todo esto es por mí? Dejectores avistados. Oponente marcado. Hasta el final. Si no fueras tan precioso. Ya lo descubrí. No, no, no. ¡Toma! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Dame cobertura! ¡Atentos! Espero que ya hayas empezado a confiar en... Identificando objetivo. ¡Gracias! ¡No os preocupéis por el humo! ¿Cuánto te pasa? ¡Te daré el doble! ¡Detectada probabilidad de un examen de desastre y fracaso! ¡Objetivo marcado! ¡No os preocupéis por el humo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Sí, ahora soy responsable Es el precio que hay que pagar por tener éxito ¿Quién es el hombre de la máscara? Únete a mí, ¿quieres? Lanto que al risial lo ha pagado caro Objetivo identificado ¡Gracias!